suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo como está enfrentando la pandemia del 19 una pandemia tan difícil está afectando el país y en el mundo general bueno estamos cuidando no hasta ahora gracias a dios pues todo ha salido bien alrededor de mi persona de mi familia y así seguimos trabajando también con nuestro equipo de los tíos del liceo y con nuestra organización de los arizona diamondback pues teniendo todo el cuidado y llevando los protocolos necesarios para poder mantenernos sanos ok hablemos de junio noboa fue jugador segunda base a que la firmó junio noboa y de cuánto fue ese contrato si me puede decir sí claro que sí firme en el año 1981 la edad de 16 años y medio firme con la organización de los indios de clíberland por un bono de 16 mil dólares que en aquel tiempo pues dicen que fue el bono más alto junto con el de alfredo smith para el año 81 ok y me puede hablar sobre las ligas menores la liga menores vamos comparada con la de antes y como se es el proceso en el día de hoy en fin a colme y bueno anteriormente era más difícil porque las condiciones no eran no eran no eran la misma es como decidir cuando cuando nosotros comparamos todavía en los años 70 o en los años 60 y pico cuando nuestros pioneros en el 50 y tanto 60 y pico pues lograron romper barrera para que un grupo de nosotros pues hoy fuéramos mayoría fuera de los eeuu para que los dominicanos fuéramos mayoría pero sin lugar a dudas que anteriormente por las condiciones como o sea como te decía fuera más difícil que lo que es ahora ahora las organizaciones pues estamos dándole un mejor trato estamos son mucho mejores condiciones preparando nuestros jugadores novatos no existía lo que es la liga de verano que es una vino a llenar un hueco de uno preparar estos jovencitos que firman apenas los 16 años y medio 17 irnos preparando aunque es en la república dominicana que es el país considerado como centro de entrenamiento internacional de béisbol fuera de los estados unidos pero se van adaptando a la cultura al mismo programa que nosotros hacemos en eeuu y entonces pues cuando tú llega es mucho más fácil porque también en muchos casos y muchas organizaciones como la de los diamondbacks por ejemplo traemos nuestros dirigentes y nuestros coaches de los niveles bajos de liga menor para que vayan conociendo a los jugadores antes de ellos viajar eso indiscutiblemente que para uno pues significa mucho que no es que no fue como en el caso nuestro que con un joven apenas con 16 con 17 años teníamos que viajar conocer a todo el mundo competir con jugadores de 19 20 21 años era mucho más difícil en aquel entonces ahora hay más niveles de liga de ligas bajos o sea lo que le llaman rookie clase afloja y hay dos tipos de de rookie no una que se juega en la florida una que se juega en arizona hay otra que es un poquito más elevado que se juega de noche una de día es 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 más fácil ahora indiscutiblemente ok ok junio jugó jugó en grandes ligas ocho temporadas como usted se sintió cuando en ese año usted firmó subir a grandes ligas en ese turno en ese primer turno cuando tomó en grandes ligas como usted se sintió bueno yo veo a veces que muchos de mis compañeros dicen no yo no sentí presión yo sentí presión yo de la pena un joven de 19 años y cuando sentí presión cuando cuando logré llegar a un estadio de grandes ligas que cuando salí del clubhouse al doghouse y vi la cantidad de asientos que tenía ese estadio que por ejemplo cuando fui a mi estadio de home club que fue que era el de los indios de cleveland el memorial estadio en aquellos tiempos ahora hay un estadio nuevo pero aquel estadio tenía capacidad para 74 mil fanáticos entonces imagínate cuando yo salí y yo miré para arriba y yo vi este estadio tan tan grande con una capacidad de 74 mil fanáticos pues yo dije wow si yo llego a ver 74 mil fanáticos juntos yo no sé lo que voy a hacer pero pero en mi primer turno debo decirte que si estaba nervioso que le pedí a dios que lo único que no quería era que no me escucharan o sea era lo único que le pedía digo dios mío después que yo caí con 12 strike yo dije yo lo único que te pido es que no me ponen yo prefiero dar un rollincito al pinche o cualquier otra cosa pero que no me ponen logré con el tarde y un rolling por la raya de la tercera en esos momentos pues yo corría bastante bien y logré con el tarde infigit en toronto contra dos al estandem eso fue en eso fue me parece que agosto del noventa del 84 ok en ocho temporadas que jugó en las grandes ligas solamente jugó la posición de segunda base o lo pusieron a jugar otra posición jugué 8 posiciones diferentes en grandes ligas la única que me faltó oficialmente fue receptor y aunque era el tercer catcher del equipo en caso de que ocurriera cualquier emergencia pues fue la única que no jugué pero después jugué todas las otras posiciones y lancé también ok ok hablemos de la liga dominicana aquí acumuló muchos números también jugando en la pelota en la pelota dominicana en la Lidon con cuál equipo usted firmó y en qué año fue yo firmo con el equipo de los tigres de liceí en 1981 tan pronto firmo un contrato profesional con los indios de Cleveland firmo con los tigres de liceí y entonces en el en la temporada del 82 83 me parece cuando viene el draft 83 84 cuando viene el draft que viene la expansión del equipo de la romana y del equipo de la romana y del equipo de los caimanes del sur pues fui escogido como en segunda segundo round por el equipo de los caimanes entonces el paso de los tigres al equipo de los caimanes con los cuales juego creo que creo que unas tres o cuatro unas tres tres temporadas sí de 1983 al 1986 sí porque en la cuarta temporada el equipo recesó por problemas económicos entonces nos mandaron hacia San Pedro de Macorís y otros jugadores fueron también repartidos creo que hubo un draft y el equipo de San Pedro pues me tomó fui jugué ese año con San Pedro y al año siguiente entonces se produce un cambio entre el escogido y los caimanes del sur los cuales me llevan a mí a Luis de los Santos y a José Núñez por diez jugadores novatos pasamos nosotros de los caimanes vamos al escogido y diez jugadores novatos van del escogido a los caimanes ok ok pero en su mejor récord que usted puso en la Lidón fue con los Leones del escogido entre el año 1987 hasta el 1995 pues cuál fue el equipo que usted jugó más con los Leones fue líder de bateo en ese año con esos años con 397 y novato del año en el 1984 y 85 qué usted sintió jugar con los Leones y ser líder de bateo en esa temporada y novato del año bueno imagínate uno comenzando pues quedar líder de bateo novatos del año pues se sintió bastante bien y la verdad que la Liga Dominicana para mí fue un aprendizaje tremendo yo siempre he dicho que después de yo haber jugado en la Lidón pues yo fui otro pelotero completo fui un jugador mucho más maduro se me hizo más fácil poder producir y poder tener una buena carrera en liga menores en los Estados Unidos tener por ejemplo que yo siempre también he dicho eso poder tener una primera combinación como Nelson Norman al lado mío que ya era un jugador veterano pero con una o sea era un jugador joven todavía pero era veterano en la Liga porque Nelson comenzó porque Nelson comenzó jugando bastante temprano acá y fue para mí un profesor yo tenerlo a mi lado como combinación pues para mí fue una de las mejores cosas que le ha pasado a mi carrera de béisbol ok 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 hablemos del de los tigres de liceo el año pasado fue gerente general y este año repite como gerente general de nuevo ¿cuáles son las estrategias que vienen los tigres de liceo para esta temporada? una temporada una temporada muy reportada de 30 juegos solamente que comparándola con las demás diríamos que va a ser un poco difícil o va a ser difícil ¿qué usted me puede decir sobre esta temporada 2020-2021 que arranca con Dios delante el 15 de noviembre? ¿qué usted me puede decir sobre esta temporada? muchas expectativas todos esperamos que el material nativo se integre temprano creo que pudiéramos tener la oportunidad de ver muchos jugadores jóvenes nativos prospectos que sus organizaciones no le han dado permiso en años anteriores para que puedan jugar ahora ojalá que eso se pueda dar y ya comenzamos en los próximos días nuestra práctica es una temporada como ya dijiste bastante corta no hay tiempo para no hay tiempo para errores no hay tiempo para comienzos lentos el equipo de los tigres en los últimos años pues había siempre comenzado como lento y luego pues es el equipo que mejor termina jugando béisbol en la feria regular pero tenemos que hacerlo al revés y tenemos que prepararnos tenemos que prepararnos para eso porque 30 juegos se van así y además son 30 partidos en creo que 36 37 días que estamos hablando prácticamente de un mes de temporada regular esta temporada también va a ser poco día de descanso de los jugadores porque es una temporada que no van a tener como la temporada anterior que van a tener dos o un día o dos días no vas a no vas a hacer así sino que va a ser los juegos seguidos sin tener casi día de descanso va a ser una temporada tipo liga menores que se juegan pues bastante partido en poco tiempo o sea que no que no tenemos esa cantidad de días libres bueno prácticamente en ligas en en ligas menores a veces te dan una un día al mes o dos días como mucho de días días libres o sea que así es como tú dices va a ser una temporada pues intensa que de bueno hay bueno que la mayoría de los muchachos han jugado muy poco lo que han jugado han jugado poco y hay otros que no han jugado prácticamente nada o sea que esta va a ser su temporada y van a estar descansados y yo creo que podrán jugar no solamente 30 podrán jugar más partidos en un tiempo relativamente corto ok con cuáles jugadores pueden confiar los tígeres del liceo para en principio de la temporada vamos a poner empezando el 15 de noviembre porque si esperamos diciembre ya cuando lleguemos a diciembre ya va a tener ya va a estar muy avanzado lo que es el calendario entonces con cuáles jugadores pueden confiar los tígeres del liceo al principio de la temporada bueno hasta ahora pues tenemos prácticamente casi todo el mundo que va a comenzar temprano ya conversamos con jermyn mercedes por ejemplo en el caso de la receptoría estará estará michael de la cruz jermyn estará wellington castillo en primera base tendremos a carlos franco tendremos a jane fría en segunda base pues estará eric mejía anderson tejada eric aibar que ya también comenzó con nosotros se va a integrar rápidamente aibar pablo reyes dao el lugo rosel herrera emilio bonifacio jorge bonifacio luis barrera bueno yo creo que nosotros ahí tenemos domingo santana que en quien también ha dado señales de que quiere de que quiere jugar y que quiere participar este año sea el equipo va a estar bastante bien gracias a dios ok los tigres de liceo y usted como gerente pueden confiar para esta temporada con merro ayúd o está teniendo esta temporada en japón es difícil que lo deje jugar yo sueño yo sueño todos los años con eso de verdad la última vez que fuimos campeón pues para mí fue el jugador clave fue uno de los jugadores clave junto con con muchos de los muchachos del equipo pero mel es una columna vertebral en ese equipo yo sueño con eso él le encantaría obviamente ya él está en una etapa y en un nivel que tiene que que tiene que saber que tiene que cuidar sus intereses primero y en corea pues muchas veces no le permiten que él participe en el béisbol de invierno pero sería una gran cosa para nosotros si él pudiera participar aunque sea ya en los últimos partidos es un es un round robin de nosotros clasificar como yo sé que lo vamos a hacer pues que pudiera participar en un round robin y por qué no en un playoff final que son series cortas claro claro hablamos de los jugadores que sí que van a ser integrados a principios de temporada pero vamos a hablar de los lanzadores con cuáles lanzadores podemos pueden confiar los tigres liceo a principios de temporada mira nosotros tenemos una gran cantidad de muchachos jóvenes que todos han dicho que quieren lanzar yo me voy a reservar los nombres ahora porque estamos en un proceso con las organizaciones que me han pedido que están ahora para dar el permiso y para no dar nombres y eso pero si te puedo decir de algunos veteranos como César Valdés como Santana este que están listo como Luis como Luis Vázquez Jonathan Aro hay un grupo de esos de esos muchachos que están listos para comenzar ya el grueso de esos jugadores jóvenes pues dentro de poco lo vamos a dar tan pronto sus organizaciones ya nos dejen saber cuál es cómo quieren que nosotros usemos lo que lo que lo que quieran abrir pero te puedo decir por ejemplo con el caso de Alex Reyes Alex Reyes de la organización de San Luis que no lanzaba aquí considerado uno de los mejores prospectos del béisbol ya 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 conversamos con él nos nos habló va viene y va a estar listo para abrir partido o sea nosotros vamos a vamos a tener vamos a estar en una buena en una buena situación vamos a traer a dos lanzadores de desde Puerto Rico Fernando y Luis Cruz que estuvieron el año pasado tuvieron una buena tuvieron una buena actuación en en los en los playoff y regresan de nuevo pero ese es un punto donde yo creo que nosotros vamos a estar bastante bien yo estoy muy positivo en que nuestra en que las organizaciones le van a dar permiso a todos estos muchachos jóvenes a Abreu que yo sé que va a lanzar pero tengo que esperar a que los Yankees nos digan cómo cómo van a querer que nosotros podamos usarlo y yo creo que yo creo que vamos a estar bastante bien ok ok ya anunciaron los dos primeros refuerzos la gerencia de los Tigres de Licei quien es Luis Cruz y Fernando Cruz con cuáles más refuerzos pueden contar los Tigres de Licei para esta temporada en los próximos días mira nosotros ya todos están firmados no lo hemos dado a conocer por el asunto de los permisos que han estado bastante lentos este año en las grandes ligas por un asunto de el mismo COVID de la forma como se está jugando entonces han sido muy lentos pero yo creo que ya para el lunes ya hemos estado recibiendo los últimos permisos nosotros vamos a traer 5 lanzadores nos vamos todos con lanzadores y muy poco fíjate que de los 10 refuerzos que siempre traemos solamente vamos a traer 5 son lanzadores y queremos depender de nuestro material nativo mayormente para esta temporada ok ok a Harley estaré con el equipo desde el primer día han tenido comunicación con Harley si tuve comunicación con él hace poco me ha manifestado eso y en los próximos días estará integrado a lanzar para practicar ya con el equipo al igual que Eric Ayvaldo ok ok y sobre Juan Soto ¿cómo es difícil que este año pueda jugar con los tíos del D-6? no Juan es el único jugador que hemos recibido una comunicación de parte de su organización donde no quieren que juegue yo también hubiese hecho lo mismo un jugador como él pues trataría de mantenerlo de cuidarlo y de llevarlo siempre en otro nivel ok ok sobre el cambio que sucedió que fue cambiado Juan Francisco por Roser Herrera estaría mucha va a tener mucha participación Roser Herrera ahora con en los Tigre del D-6 si claro nosotros pensamos que Roser pues puede tener una participación ahí jugando jugando bastante jugando prácticamente todos los días en diferentes posiciones un jugador muy versátil que creo que nos va a ayudar mucho y indiscutiblemente que tendrá gran participación ok ¿y Pedro Severino han tenido comunicación con él para jugar esta temporada? si también hemos tenido comunicaciones con Pedro Pedro vino un poco lesionado y tan pronto se recupere de una lesión que tiene que no es de mucha importancia pero él necesita recuperarse 100% entonces también vamos a poderlo ver en acción ok y Celo del Cántara también puede puede pertenecer en el primer día también con los Tigres si ya Sergio debe de 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 estar pues prácticamente la semana que viene con el equipo practicando ok al igual que al igual que Pablo Reyes que llegó al país hace alrededor cerca de un mes y medio o dos que está ya practicando acá hay muy buen entusiasmo y los muchachos pues van a estar ahí desde bien desde bien temprano Emilio 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 Bonifacio también que tú sabes que en los años anteriores fue siempre comenzaba segunda mitad pero Emilio ya llegará al país mañana domingo y se integrará a las prácticas inmediatamente después de hacerse su prueba de COVID y seguir con el protocolo que ahora pues tenemos todos ni siquiera yo que estoy fuera del país ahora mismo cuando llegue me puedo integrar al equipo no podré pasar por la oficina no podré entrar al clojado no podré ir al campo al campo de béisbol hasta que no me haga mi prueba de COVID claro claro Junior es muy difícil usted si es el gerente general de un equipo y también comisionado de béisbol ¿cómo es su rol personalmente? bueno no no creo que sea tan difícil porque son cosas que no chocan una una con otra obviamente en un futuro yo tomaré mi decisión y mi decisión es después que se termine esta temporada pues quedarme con las funciones pues simple y llanamente de comisionado de béisbol ¿qué bueno tiene la liga? la liga tiene algo bastante bueno que la liga tiene sus reglamentos que cualquier inconveniente que pase dentro de la liga con uno de los equipos pues todo tiene que ir y resolverse dentro de la liga o sea que en cuanto a eso no va a haber ningún ningún conflicto de intereses eso eso estará ahí además yo si tengo que actuar en cualquier momento pues lo haré con toda la integridad que tengo que actuar va ya lo que sí voy a lamentablemente mi familia pues es la que sale más perjudicada de esto porque no estoy como perjudicado como no estoy como comisionado para ser una en un un puesto o una personalidad como que tenga un nombre no estamos ahí para actuar hemos con diferentes instituciones tanto con la Procuraduría General de la República con educación con migración con cancillería y estamos 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 trabajando para cambiar para nosotros mejorar para trabajar juntos con nuestros escados independientes con nuestros entrenadores independientes con la MLB que hemos estado trabajando mano a mano para mejorar y para que la República Dominicana siga siendo el centro internacional más grande de entrenamiento de béisbol seguiremos trabajando con nuestra federación de peloteros con nuestras asociaciones de peloteros para para nosotros hacer las cosas más claras más fácil y que nuestros jovencitos que son aspirantes a ser jugadores de béisbol profesional pues puedan tener mejores condiciones a la hora de de ellos llegar a una academia independiente y que duren dos o tres años antes de ello poder firmar un contrato para ser pelotero profesional ok ok este año Junior los Tigre Licei llegan con un dirigente el primer dirigente venezolano quien es Luis Soho como fue esa comunicación para que Luis Soho llegue a los Tigre Licei como fue esa llamada como fue todo como se cuadró todo para que Luis Soho llegue a los Tigre Licei como fue ese proceso yo conozco a Luis desde hace muchos años he jugado contra él por muchos años somos más o menos de la misma generación fue un tremendo jugador un jugador muy inteligente jugaba varias posiciones versátil un ganador un ganador ahí lo demuestra tienen creo que cinco anillos de serie mundial cuatro como cuatro anillos de serie mundial como jugador y como coach y es un hombre que conoce muy bien el béisbol de invierno ha sido dirigente en Venezuela dirigió en México o sea que es un gran conocedor y lo que más me gusta es un gran comunicador para mí es muy importante que el dirigente de hoy en día pues tenga buena comunicación con sus jugadores porque creo y considero que eso tiene más valor que un buen estratega para uno poderle sacar el 100% a tus jugadores tú tienes que tener una buena comunicación con ellos y tú puedes estar seguro que esos jugadores te van a dar el 100% ¿Pueden confiar los para Luis Ojo desde el principio de los entrenamientos? Sí Luis llegaba hoy a la República Dominicana pero por un asunto familiar va a llegar el martes temprano estará llegando con toda y su familia a integrarse al equipo de los Tigres del ISEI o sea que llega con todo el mundo para estar hasta el final Ok perfecto ya para culminar la entrevista Julio un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para subir a grandes pitas Bueno que sigan que sigan luchando que se pongan primero en manos de Dios luego que trabajen duro que no dejen que nadie aquí determine hasta donde ellos puedan llegar que siempre den ese trabajo extra y lo más importante no abandonen sus estudios para ser peloteros las dos cosas se pueden hacer tú puedes estudiar y puede ser jugador de béisbol hay muchos jugadores hay muchos jugadores que se han dado bastante bueno que han triunfado y son estudiantes y si ustedes se ponen a ver a mis jóvenes si ustedes se ponen a ver en los Estados Unidos la mayoría o todos esos jugadores de béisbol han sido estudiantes de universidad de college o de high school entonces nosotros yo no veo por qué no podemos hacer lo mismo también nosotros no abandonen sus escuelas trabajen duro trabajen extra y le deseo lo mejor ok Junior gracias muchas gracias por dedicarme a estos minutos le doy la gracias a usted personalmente y muchas bendiciones y salud para usted si Dios quiere nos vemos y Dios lo permita cuando arranca la temporada si Dios te lo permite muchas gracias Julio amén gracias gracias a ti